Hey, oh, oh, oh Hey, oh, 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 oh Hey, oh, 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 oh No miras tu lo que te atras y lo vas Y rasga en lo que Dios te impapo Coste y vira mío Date en tu pavo avanzar Sigue puja, sigue confiando Mío, coste y vira vos Mío, mío, coste y recha pavo Cambia por tristeza Tenga alegría Cambia por lamento Tengo dos Lantarriba, topo paña, seca uovo y sacaran al aire Lantarriba, topo paña, seca uovo y sacaran al aire Dos países Economía Ventur barrio Hasta el salario Más fuerte lobo vira Más a mí lobo atar Más gozo el lobo Tengo justa tan grande y lobo avanzar Más mío Lo que vos miras Más mío Lo que orella entende Más mío Lo que llendo por imaginar Más mío Si mi Dios te impreparaba Más mío Más mío Más mío Más mío Más mío Más mío Coste y recha pavo Más mío La gami bote y bo Más mío La gami pisavo Más mío La gami contavo Más mío La gami engorajavo Más mío Bote y bona Procerá Na abundancia Más mío Bote y bona Procerá Na abundancia Más mío Baipa e mío Paso coste y miravo Más mío Baipa e mío Paso coste y miravo Más mío Lo que hubo miras Más mío Lo que orellas entiendes Más mío Lo que mentes Por imaginar Más mío Ya sé mi Dios Te impreparaba Más mío Más mío Antes están encojoso Miruma Cubotá Más mío Nunca E gozo Díseñor Cabo Fortaleza Vaigú No 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 Díseñor Pero No 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 Don't you want me Yo me estoy siento calma Más mío por nunca Más mío